¡Aquí estamos ferito peros y ferito peras! Estamos aquí con una nueva feria para el canal Nos encontramos de nuevamente en la comunidad catalana Para poder disfrutar de la feria de Santa Perpetua de Mogodá Es una feria que como veis aquí hay muchísimas pero que muchísimas atracciones Esta feria dura hasta el domingo 10 de marzo La ubicación como siempre os dejo por aquí una tarjeta para que busquéis el recito ferial Vamos a probar atracciones nuevas como por ejemplo un jumper colgado nuevo O un martillo ranger Y no solo eso, vamos a ver también algunas infantiles nuevas Que hay una de ellas que es muy muy pero que es muy curiosa Y tengo muchas ganas de que lo veáis Así que vamos a empezar la feria de atracciones de Santa Perpetua de Mogodá Y ya lo he dicho antes, vamos a descubrir qué es lo que hay en esta feria aquí en Santa Perpetua de Mogodá Y vamos a empezar por esta zona de aquí Que aquí nos podemos encontrar atracciones infantiles Empezamos por esta parte de aquí y nos encontramos lo primero Un saldo de agacha para los más pequeños Y luego por aquí tenemos un jumping también Por ahí al fondo podemos ver unas camas elásticas Ahí podemos ver un mini escalestre por ahí también al fondo Con sus vehículos Y luego ahí podemos ver un simulador Que es el que vivimos en la feria de Esparreguera Luego allá al fondo tenemos un babi Bueno, un carrusel para los niños Al lado mío tengo una atracción Que siempre he tenido muchísimas ganas de verla Es infantil Pero yo creo que es única en España Por lo menos no he visto esto así Y aquí nos tenemos el aerobabi Esta atracción que tenéis aquí detrás Como veis es un carrusel tipo aéreo Aquí podéis ver los distintos vehículos que tiene Aquí podemos ver un cabrito de mar Un avión, un cisnes Y es que es una pasada, me encantan las luces Y no solo da vueltas porque mirad lo que hace ahora Ahí está, ahí está, ahí está ¿Veis que está elevándose poco a poco? Ahí está, ahí está Guau, 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 guau Que guay Es tipo un sababalún por ahí Mira, está con espumita y todo Y al lado del babi tenemos un puesto de comida también Bueno y ahora estamos bajando a la mejor zona Que tiene la feria de Santa Perpetua Que aquí nos podemos encontrar con atracciones Ya más fuertes y más curiosas Porque lo primero, nada más bajar aquí A nuestra derecha tenemos La Bruixa Este tren de la bruja que lo pudimos ver en la feria de Esparreguera Pero aquí podemos ver que tiene más ambiente Y ahí podemos ver a la bruja ahí dándole con la escoba Qué guay, qué guay, qué guay Me encanta Y al lado del tren de la bruja también tenemos otro viejo conocido Lo tenemos aquí El Jamaica Cuba Libre Aquí lo tenemos Que va a empezar ahora mismo a hacer un viaje Que por cierto ahí tenemos al Ranota Sou Dándole cañita La verdad es que como veis aquí tiene una decoración totalmente preciosa Me encantan los detalles Así que en esta feria sí que voy a subir aquí Así que vamos a darle caña en 3, en 2 y en 1 Este es el Cuba Libre ¡Cuba Libre! 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 Dios Dios, madre mía Bueno, bueno, bueno ¿Qué tal vamos? ¡Yeeey! Vamos a ver ¡Calla libre! ¡Atención! 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 Desde aquí, desde aquí ¡Atención! Mira, Cuba Libre aquí lo tenemos ¡Dándole cañita! ¡Atención! 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 ¡Dios mío! ¡Dios! ¡No veo un poco! ¡No veo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué pasada Dios! ¡Madre mía! ¡No recordaba tan intenso! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Lo paramos ahí o no? ¡No! ¿Quién quiere para que levante las manos? ¡Yo! ¡Y las piernas también! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Todos separados! ¡Aaah! 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 ¡Estoy volando! ¡Ay Dios santo! ¡Woo! ¡Uuuh! ¡Estás acá! ¡Estás acá! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Mira! 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 ¡ проблемoso! ¡Fue una, una! ¡Ostras! ¡絶��bo! ¡Ay Dios mio! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué pasada, Dios! ¡Cuba Libre! ¡Aquí lo tenemos! ¡Un ciclo bestial! ¡Brutal! ¡Impresionante! El Cuba Libre, como siempre, es que es una pasada. Muchos meneos. Muchas esfuerzas. Y es que es una pasada. ¡Súper recomendado, 100%. Bueno, y continuamos. ¿Qué tenemos aquí al lado del Cuba Libre? Tenemos una fan house que se llama aquí México. Que bueno, que yo creo que es para todo tipo de edades, me parece. Decoración mexicana. Aquí tenemos un túnel de estos giratorios. Y bueno, la verdad que está bastante bien, como veis aquí. ¡Vamos a probar México! ¡Vámonos! Una fan house nueva. A ver qué hay por aquí. ¡Uy! ¡Oh! 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 Aquí tenemos... ¡Ah! Esto no es nada. ¡Uy! ¡Láseres! ¡Mira qué guay! ¿Eh? Una cuartoneta encima, ya está. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Está toda la cañita, de la buena. ¡Uh! ¡Mira! ¡Mira! Me encanta la luz de esas. ¡Qué guay! Están chulas, ¿eh? Bueno, y ahora... ¿Qué hacemos, Albert? Subimos... ¡Vamos a la escalera! ¡Va! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Escaleras! Aquí hay que tener cuidado, que no nos demoró por la cabeza. ¡Yeah! ¡Dios! ¡Uh! ¡Ay! Por ahí tenemos el Cuba Libre. Y ahora vamos por aquí. Vamos por aquí, a ver. A ver, aquí tenemos más seguidos. Esto del Angry Birds. Bueno. Bien, bien, bien. Vale, bien. Vamos por aquí. Lo pisamos, pisamos. ¡Wow! Y aquí tenemos el Cuba Libre. ¡Wow, wow, wow! El Granato del Sol le tenemos. Un puente colgante. Aquí tenemos... ¡Wow, wow! Tenemos estos sacos. Aquí tenemos a Ben Den. ¡Wow! Salida, salida, salida. Aquí tenemos una salida. Y ahora... Nos vamos para acá. Totalmente. Ahí está el Rata Saúl. Esto, 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 así. ¡Wow! ¡Uh! Y ahora... Nos tiramos al Topogán. Bueno, así que vamos allá. En 3, 2, 1... Y nos tiramos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uuuuuh! 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 ¡Que con el brazo menor! Bueno, vamos a seguir con las últimas tropas. Ya tenemos unas cuerdinas muy monas. ¡Uuuuh! 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 ¡Carlisto, salando de la conjunto! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿Dónde? ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Tú azul y yo amarillo! ¡Azul amarillo! ¡Azul amarillo! ¡Azul amarillo! ¡Azul amarillo! ¡Azul amarillo! ¡Qué guay! ¡El gran Briggs encima! ¡El gran Briggs sí! ¡Solver del gran Briggs sí! ¡Guau! ¡Y esto se mueve! ¡Ay! ¡Cómo salía que iba a ir para atrás! ¡Uuuuh! ¡Estoy saliendo! ¡Bueno! ¡Pues ya estaría! ¡México! ¡Bueno! ¡Ya estaría! ¡Pues ya estaría! ¡Uuuuh! ¡Dios mío! ¡Estos son bien! Esto que es dios, esto ultimo no me esperaba eh, no me esperaba, esta paja bueno y si mal la verdad es una, bueno, trapas con sacos y poco mas que nos podemos encontrar, pero bueno, esta bastante bien, ahora mismo os estareis enseñando estas camadas elásticas de aquí, pero antes de continuar con la siguiente atracción, os quiero enseñar esta otra que esta en funcionamiento y aqui la tenemos, es un martillo doble, hacía muchisimo tiempo que no voy a Uno de estos, la última vez que pude ver uno de estos ha sido de la Fede Salamanca, con el martillo Escape Flyer, aqui podeis ver que aqui, estamos totalmente cubiertos por estas especies de jaulas, que pero bueno, que mirad, 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 mirad 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 que guay wooooo, dios Vamos a probar esta a la oscura del doble martillo, vamonos Estamos en el martillo Y doble encima Vamos que nos vamos chicos Allá va, allá va, allá va, allá va Allá va, allá va, allá va No vamos, no vamos, no vamos Ay Dios Allá, allá, allá Qué pasada Dios mío Ay, ay, ay Para atrás Dios Madre mía Qué locura Qué locura Qué pasada Ay, en serio, qué pasada Dios mío Qué guay, qué guay Bueno, empieza a subir de nuevo esto Dios, Dios, Dios Allá vamos, allá vamos Qué viene, qué viene, qué viene Ah, Dios mío wow eso es muchísimo cuando nate atrás wow 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 Madre mía, que pasada, dios Boca abajo Wow, wow, wow Wow, el matillo es doble, dios Wow, hacía muchísimo que no probaba uno de estos, en serio Está muy guay, eh Cuando más estaban más deshacidos es cuando nosotros vamos para atrás y es una pasada Está bastante bien, la verdad, muy bien, muy bueno Bueno, más atracciones que tenemos por aquí Aquí nos encontramos con este hinchable y a su lado tenemos de nuevo Disco Show Una olla totalmente cubierta, como veis aquí tiene una decoración estupenda Aquí le están tirando ahí pulseritas porque ahí ya acaba el viaje Y la verdad que es una olla que me gustó muchísimo cuando la probamos ahí en la feria de Barrequero Bueno Barrequero, vamos La olla Disco Show de Atracciones Divino ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Woo! 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 ¡Wdoo! ¡Woo! ¡Vale, dale, dale! ¡Venga, maca, maca! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ain time! ¡Vamos! ¡Sí, sí, gracias! ¡Wooo! ¡Minta bien, minta bien, que la va a gritar! ¡Woo! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, chiquillos! ¡Eh, de la pata, coja! ¡Siéntate, si estás aquí con la sillita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno, Álvar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Otra vez, contigo! ¡Venga, vamos con esa manita arriba! ¡Esa manita arriba! ¡Y todo el mundo con la gata conmigo! ¡Con la cuenta atrás! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Una! 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 ¡Y ahora sí que sí que me sentí! ¡Muchas gracias por lo que estamos en el futuro! ¡Una! 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 ¡Madre mía! y al lado de esta olla del disco show tenemos este rodeo de aquí que la verdad que me gusta muchísimo se llama gran rodeo los rápidos y ahora os voy a enseñar por primera vez un jumper invertido de sartori que la verdad es que tiene una declaración muy muy pero que muy bonita que lo tenemos aquí este es spider inspirado en el hombre araña que lo tenemos a punto de realizar su caída libre aquí lo podemos ver que viene que viene que viene que viene allá chicos 321 sí señor allá va a que esperamos vamos a probar este nuevo santa credit pues allá que vamos en lo menos altamontes colgado o jamber invertido que pruebo en toda mi vida arriba 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 y 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 oye que guay el spider está genial el spider una maravilla guau guau está muy chulo es muy chulo me ha gustado muchísimo me ha gustado muchísimo puras sensaciones muy buenas y demás Bueno, pues seguimos con más reacciones aquí en la feria de Santa Febetua Y aquí nos encontramos con la autopista Handri Una pista de coche de choque que está bastante ambientada, como podéis ver aquí Tiene muchísimo, pero que muchísimo ambiente, la verdad ¿Cómo no puede faltar esta feria de coche de choque? Pues aquí nos tenemos, chicos, dándole callita Madre mía, esta feria, al ser pequeña, tiene muchísimas, pero que muchísimas cosas Y aquí también podemos ver a otro viejo conocido, la Doña Eranota Un saltamón de Sanfeco, que lo pudimos jugar en la feria de Barcelona en Blanes Y en la feria de Sparreguera, y aquí lo tenemos Mucho, mucho, mucho Al lado de esta atracción, nos encontramos con la cárcel catalana Transformers Aquí la podemos ver, dándole cañita de la buena Ja, ja, qué guay, qué guay, qué guay Me encanta mucho, sobre todo la vibración que tiene Bueno, y justo aquí al lado de la cárcel de Transformers Ya nos encontramos con más atracciones infantiles Aquí podemos ver una mini noria Disney, muy, muy, pero que muy bonita Y aquí podemos ver una vez más el Woody Rodeo, unos toros infantiles Y aquí pues tenemos el Mr. Frankfurt, yo sé, aquí lo tenemos Y aquí tenemos World Games, ¿qué es esto de World Games? Pues son unas dudas para conseguir nuestros peluches y más cositas Como un Game Master, aquí tenemos un Magic Art Row Y aquí tenemos un Pink Date, una máquina para sacar estos peluches tan grandes Y aquí tenemos un Stitch, bueno, femenino, ya está Si seguimos por el camino de las grúas estas Si seguimos por el camino de las grúas World Games Pues arriba podemos ver que hay una calle con un mercadillo y más costos de comida Pero nosotros vamos a seguir aquí abajo Pero que sepáis que ahí arriba tenéis muchísimas más cosas Entonces vamos a continuar por esta calle de aquí abajo Así que podemos ver por aquí más grúas que se llama Pista Planet Como el Pista Planet de Toy Story Aquí podemos ver un alien de Toy Story, bien Y aquí tenemos una pesca de patos Como me pueden faltar las pescas de patos aquí en las ferias Bueno, aquí tenemos una mini pista infantil con motos Coches, bueno, un poco raro, ¿no? Aquí podemos ver un puesto de tiro Y aquí tenemos el Frankfurt Virginia Este es el remolque grande Con su terracita y todo Ahí al fondo podemos ver un baby volador Un baby cadenas, como queréis llamar Por aquí podemos ver otra pesca de patos Y aquí tenemos un puesto de algodones, dulces y palomitas Y aquí podemos ver un escalestrín Que este estuvo me parece que en la miniferia de Badalona Por lo que puede ver Y aquí tenemos otro puesto de patos Y atención, aquí tenemos Isla Pirata Es una zona de juego para los más pequeños Con puentes volgantes y toboganes bien bonitos Y me gusta mucho como tienen aquí las figuras de los piratas Aquí tenemos otras camas elásticas Y en esta feria tenemos carreras de camellos Que se llama Camel Blues Band One Aquí lo tenemos, esta la pudimos ver en la feria de abril de Barcelona Y como podéis ver aquí tiene una decoración muy 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 muerta Todo amarillo, wow, está genial Vamos a acabar esta feria con la atracción más alta y más rápida Y la tenemos justo aquí detrás Este es el booster Mayor Max Un booster fabricado por Fabric Group Una altura total de 34 metros y una velocidad de 120 kilómetros por hora Como podéis ver aquí Aquí como podéis ver ya se están preparando para el ataque Ahí está funcionando Dándole cañita ahí 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 esto es Y nada, vamos a experimentar una vez más Este booster que para mí es de mis favoritos Dándole muchísima pero que muchísima caña Así que en 3, en 2 y en 1 Esto es Booster Mayor Max De nuevo en acción ¡Fútbol! 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 Para el otro lado de acá ¡Que nos vemos! ¡Fútbol! vamos vamos oh 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 ah dos ahora 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 estupendo jajaja que guay que guay que guay que guay booster mayor más una pasada como siempre bueno chicos y aquí acaba mi visita de esta feria de santa perpetua de moda es una feria que la verdad es que me ha gustado mucho es pequeña pero parece mentira pero tiene bastantes atracciones y la verdad es que está genial y justo aquí detrás está el booster mayor pues bueno recargando aquí a las personas y la verdad es que yo salgo muy 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 pero que muy contento de esta feria me ha gustado mucho como siempre el booster mayor la atracción infantil el aerobabi me ha encantado la decoración es estupendísima el martillo también ha estado genial la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no había probado uno de esos pero sobre todo el spider es de los que más me ha gustado de esta feria junto con booster mayor max os recuerdo que esta feria ha durado hasta el domingo 10 de marzo y próximamente estaremos visitando ferias nuevas como la feria de vic aquí en cataluña también y también tengo confirmadas ferias nuevas como sevilla o figueras también aquí en cataluña pero en sevilla madre mía la que me espera y con este turbo del booster mayor max me despidas aquí ya sabéis no os olvidéis de suscribiros al canal y darle like al vídeo y que nadie os quita la feria pero sobre todo vuestra sonrisa